Señoras y señores, en este momento nos encontramos en este sector de Allampe. Por iniciativa del Parque Nacional Machalilla y en coordinación con el Comité de Allampe, se ha organizado esta minga de limpieza. Es parte importante y esencial que los habitantes de cada comunidad hagan conciencia realmente de la importancia que es mantener limpio estos sectores. En este momento me encuentro con el presidente de este sector de Allampe, mi estimado, ¿qué tal? Buenos días. Es importante esa iniciativa que ustedes han tomado en coordinación con la institución como es el Parque Nacional Machalilla. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que con el Parque Nacional Machalilla ya hemos hecho varias mingas de limpieza de playa y de río. Siempre se encuentra basura, ya sea que viene de los barcos del mar, o sea, de gente en los feriados que traen comida o traen plástico y dejan aquí. Realmente el Parque Nacional Machalilla ha sido de mucha ayuda este año y el año pasado para coordinar este tipo de mingas de limpieza, junto con el Comité de Promejoras de aquí de Allampe y la comunidad de aquí, que ayuda y soporta esta acción. Bueno, siempre considerando que mantener esta acción, más allá de mantener limpio, es parte importante para la promoción, la imagen de este sector que se proyecta en la parte turística. Así es. Para nosotros la limpieza es la base de nuestro turismo. Si nosotros proyectamos esta imagen de un lugar limpio, de un lugar ordenado, el turismo que va a venir aquí también va a respetar esos lineamientos, esa proyección. Se ha dado mayor hincapié en otro de los temas importantes para promover la parte turística del sector, es organizar eventos que contrastan también con ese pensamiento que tienen ustedes, ¿no?, de este sector. Así es, así es. Todos los eventos o las acciones que estamos haciendo aquí vienen acompañadas también de mingas de limpieza, ya sean organizadas por aquí mismo la comunidad, siempre con ayuda del Parque Nacional Machalilla. Bueno, ¿qué dicen los habitantes de la comunidad al momento de incorporarse a esta minga? Quizás antes no lo hacían porque necesitaban ese dinamismo de personas que lo llamaran a que ellos vayan y se unan a este trabajo. Así es. Al principio las personas se mostraban un poco así, como que no creían, pero ya una vez viendo el personal aquí trabajando y dedicado a un tiempo, a dedicar un tiempo aquí a esta comunidad, el resto se anima, el resto empieza a participar en esta minga. Como pueden ver, pues, tenemos algunos participantes ya regados en toda la playa y parte de la boca del río. Entonces, con esto podemos prácticamente darnos cuenta de que sí tenemos acogida en la parte de las mingas. ¿Qué más se tiene previsto realizar dentro de los componentes de desarrollo para esta comunidad? Usted como presidente del Comité Pro Mejora de allá. Bueno, ahorita lo que más estamos requiriendo realmente es trabajar en la parte de señalética, ya sea señalética vial, señalética de conciencia moral, de lo que es la naturaleza. Señalética no tenemos aquí en Ayampe y hemos pedido a las instituciones competentes, pero hasta la vez nos hacen llegar este tipo de petición. La señalética es algo básico para un lugar turístico, porque la gente que viene no sabe de qué se trata. Entonces, si empiezan a leer lo que este lugar proyecta, entonces sería mucho más fácil el manejo de lo que es la basura, de lo que es el respeto a las plantas, de lo que es los estacionamientos, una vía, doble vía de la parte vial, etc. Importante entonces este trabajo, esta labor que está realizando. Con José Barba, el presidente del Comité Pro Mejora del Recinto Ayampe, esa iniciativa que nace precisamente con la finalidad de mantener limpio este sector. Y uno de los componentes importantes como un aliado estratégico es el Parque Nacional Machalilla. Vamos a continuar para conversar con los integrantes de esta institución, quienes también han venido hasta este lugar ser parte de este trabajo que se ha iniciado acá en este sector. Muchas gracias, José. A usted. Gracias.